Descubramos juntos qué tan bueno es Topaz Sharpen AI. Esta es una de las inteligencias artificial que promete mejorar, por supuesto, la calidad de nuestras fotografías, de nuestros archivos digitales. Obviamente hablemos de imágenes y fotos, ¿no? Nada de lo que muestra un hombre aquí es de mención pagar. Vamos entonces a dar un clic acá donde dice buscar imágenes. Yo voy a ponerlo a prueba, pues me gusta poner a prueba con cosas difíciles, ¿no? Porque hay que tener en cuenta, todos estos programas, llámese Porochó, llámese el que se llame, logran excelentes resultados con imágenes con excelente calidad. Pero ahora, ¿qué tanto pueden realmente mejorar una imagen siendo una imagen de baja calidad? Esta imagen que tengo acá, voy a dar un clic en abrir, ahí empieza a cargar la imagen, ahí empieza a leer todo el tema del modelo y todo lo que necesite. Ok, ahí me dice que ya está cargada, vamos a esperar un momentico a ver qué pasó por acá. Por aquí veo lo mismo, a ver qué cambio hizo. Hay que esperar un momento, por supuesto, a que el programa, por decirlo así, haga su trabajo, ¿no? Tampoco es que de una vez vamos a obtener el resultado, no. Bueno, hay que esperar, por supuesto, a ver qué cambio hizo. Bueno, no sé, parece que sí quito un poquito el ruido, ¿no? Por aquí hay otras opciones. Vamos a ver por acá, aquí hay varios modelos. Hay que hacer la prueba, por supuesto, con todas las opciones que hay acá. Tal vez alguna funcione mejor que otra, por supuesto. Miremos que esta funciona mejor. Yo me quedaría con esta opción. Obviamente aquí también esto está ampliado a un zoom bastante grande, ¿no? Obviamente aquí. A ver la que sigue. Creería yo que no. No hace mucho. A ver la que sigue. ¿Qué hizo esta? A ver, no le veo mucho cambio. A ver la que sigue. Ok, esta sí le veo cambio. Esta sí le veo un cambio impresionante, bastante notable. Por ahora me quedaría con la segunda y con esta, con esta opción. A ver la que sigue, a ver qué tal. Ah, claro que esta también está. Uf, esto está como mejor. Me gustó este resultado. Miremos que está. Obviamente que hay que ver porque ya me ha sucedido. Ya me ha sucedido por experiencia, por supuesto, que, a ver, al menos el tema de la cara, por acá la mano, está bastante bien. Ok, la cara, la cara también queda, queda, queda bastante bien. A ver, la que sigue, la que sigue, tampoco. Y la última, la última hizo un poquito. Entonces, ¿con cuál me quedo? Vamos a guardar la imagen aquí en este formato a ver qué sucede, a ver qué pasa. Ok, pues hay que tener en cuenta que, pues esto funciona perfecto en un zoom bastante grande, ¿no? Yo creo que por acá, bueno, aquí los modelos. Yo puedo ir probando, obviamente, todas estas opciones, ¿no? Todo esto es cuestión de probar, mirar, comparar el antes, el después y va sacando sus propias conclusiones y elige el que mejor se adapte. Creería yo que para la calidad de esta imagen, este es un buen resultado. A ver, aquí se quedó cargando. Vamos a dar un clic en guardar imagen. La calidad vamos a ponerla al 100%. El tipo de imagen, por supuesto, JPG. Color lo dejamos ahí. Y el directorio vamos a darle custom. Y vamos a video. Y vamos a ponerle, así mismo, el nombre. Ok, el nombre voy a ponerle, el nombre de la aplicación. No sé si lo había dicho, pero nada, lo que muestra un nombre aquí es de mención pagada. Y démosle en guardar. Ahí se está guardando. Esperamos, por supuesto. Siempre es un poquito demorado. No es así tan rápido como tal vez guardan otras aplicaciones. Listo, me dice que ya está listo. Damos un clic acá donde dice mostrar en carpeta. Y aquí está nuestro archivo. Vamos a abrirlo a ver qué tal. Ok, aquí, obviamente, la marca de agua, que eso sí, no se la perdonan en todo el centro de la imagen. Si adquirimos el programa, creo yo que le dio muy, pero muy buena calidad. Claro que la marca de agua taparía un poco ahí lo que es justo la cara de la imagen. Pero yo diría que está bastante bien. Espero que este video sea de ayuda para todos ustedes. Si fue así, no olvide compartir, suscribirse, darle un buen like. Nos vemos en un próximo video. Un saludo muy, pero muy especial para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.